La espada del legendario libertador Juan Rafael Moraporras o sus objetos de aseo personal son algunos de los curiosos artículos exhibidos a los visitantes que recorren la historia de la campaña nacional de 1856 entre los pasillos del Museo Rafael Ángel Calderón Guardia. La exhibición se llama Legado y Memoria, Libertador y Héroe Nacional y es una iniciativa del museo por destacar la obra y vida de este expresidente de la República. Esta exposición responde a un continuo, el año anterior realizamos la primera y entonces vimos que era como el proyecto ideal para presentar la figura de Juan Rafael Mora dentro de la campaña de 1856 a través de objetos personales, objetos que fueron valiosos, objetos que participaron en la guerra de 1856. Las piezas en exhibición fueron facilitadas por descendientes de don Juanito, coleccionistas, entidades religiosas, públicas y privadas. Entre estos artículos están las letras autógrafas, la carta de despedida que el exmandatario escribió a su esposa Inés, sus artículos personales, pinturas históricas, la maqueta del Monumento Nacional, entre otros. Uno de los objetos religiosos es el Dulce Nombre, traído de la curia metropolitana y cuya devoción era popular entre los soldados de la campaña. Cuando regresan los soldados vienen enfermos de cólera, más del 50% de la población se enferma y el 10% muere. Entonces, digamos, queríamos hacer como el aporte de esa figura de Dulce Nombre como la figura que da Esperanza otra vez a Costa Rica. Si usted desea ver esta exposición historiográfica, puede visitar el Museo Rafael Ángel Calderón Guardia de lunes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada es gratuita y el museo se ubica en Barrio Escalante de la Iglesia Santa Teresita, 100 metros al este y 100 metros al norte.